¡Gracias! El presidente era una cordera. No tenía lo necesario para lidiar con terroristas. Me gustaría que consideraras expandir tus operaciones. ¿Eres una leyenda? Abre la celda. Con todo respeto, el presidente... ¡Ábrela! ¿Luchaste con Santos Espinosa en la Revolución del 67? Conduje un tanque hacia las puertas del Capitolio en la Batalla de Esperanza. Estaba ahí cuando atacamos a tu abuelo. Lo vi morir. ¿Por qué lo odiabas? Lo que han hecho los castillos por Yara es joder nuestra tierra. Y tú harás lo mismo, Singao. No lo sabes. ¡Lo sé! Si me quitaras estas cadenas, pondría mis manos alrededor de tu cuello y salvaría a Yara de otro castillo. O podrías hacerle un favor a tu país y suicidarte. Haré que alguien te revise, mi hijo. No es mía. Falta McKay. Benita es muerta. Falta el Yankee. Falta McKay. 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 El almirante está muerta. Ese es un golpe duro para la fuerza militar de Antón. Benitez era el emblema de la nueva Yara. Con la almirante muerta, ahora están desorganizados. Sigue dándoles donde más les duele, Dani. Ese era el plan. Cuídate, Clara. Alguien me contó que acabaste con la almirante. Bien, Dani. Ahora sí. ¿Qué hay? La almirante Benitez se lo mereció. Es hora de que escuchemos a la verdadera Yara de una vez por todas. A ver si por aquí puedo ir. Los ancianos no dejan de hablar de sus días de gloria. Ya envejecí 30 años aquí. Vámonos. Haremos las cosas por nuestra cuenta. Necesitamos a Honron. Está en la casa en la playa. Conduciré. En marcha. Una de las granadas cayó cerca de un tan... Sígueme. ¡Bum! ¡Cuarenta soldados malditos! ¡Zarpazo! ¡Pero que no te alejo! No estoy ebre. Controlé lo que tomé. Puedo conducir. ¿Segura? Estoy bien. Además, esto es por lo que estás aquí. Acabo de hablar con Castillo. ¿Qué? Dijo que si te entregaba, liberaría a todos los parias de el este. Es broma, ¿verdad? Es el bien mayor, Dani. ¿Qué? ¿No vas a sacrificarte por el bien de Yara? Soy. ¿Estás jugando conmigo? Claro que sí. Carajo, tranquilízate, Dani. Primero, entregaría a Lorenzo. ¿A dónde vamos? Primero con Honron, luego a nuestra isla. Podemos regresar ahí ahora que venimos de esta muerte. ¿Tienen una isla? Era donde pasábamos el tiempo, nos teníamos y bebíamos. Yo iba a estudiar. ¡Qué buena mezcla! Honron y su hermano me lo hicieron. ¿Honron tiene un hermano? Sí. Él y yo... Tuvimos algo. ¡No jodas! ¿Dónde está? Necesito otro trago para contarte. Ya llegamos. Una de pesca, ¿no? Sí. ¡Ey! ¡Que empiece la fiesta! Vale, ¿y ahora? ¡Unas carreras! ¡Come mierdas! ¡Honron siempre hace trampa! Mira la fiesta en la isla, la reina. ¡Si tú quieres arrollar, dale, 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 dale! ¡No me pines de los cuerpos! Si tú quieres enrollar, dale pega a mi monga, que no se pone caliente Sube la temperatura, al compás de tu cintura, construyen los cuerpos, los males se te curan Pero cógelo con calma, yo lo sé, pa' que te oscura, no hay cintura, da tu movimiento Pédele con la brusura, dale con el gento, con esta conga levantamos a los muertos Mira, no te quedes dentro, dale pa'l Qué lentas son Por aquí no, ya verás, van a llegar antes que yo Mírala, llegó antes Uff, ¿ustedes siempre compiten así? ¡Sí, carajo! Yelena, eres malísima Cállate, estaba estudiando mientras tú solo jugabas Oye, lo que cuenta es el intento ¿Y tú quién eres? ¿La maldita ONU? Le daremos un trofeo a Dani por intentarlo ¿Qué sigue ahora? ¿Será Yelena fiestera o Yelena wiki? Jódete, ¿traerás la parrilla? ¿Sabes qué? No me gusta usar eso Los animales también tienen cerebro ¿Sabías que los delfines pueden usar herramientas? Dios, por un hermoso segundo olvidé que eres vegana ¿Puedes decirle a Dani dónde está la parrilla? Sí, sí, monstruos Dani, toma eso Te diré dónde está la carne y el pescado para cocinar O carne hecha de plantas para el bien de tu alma Consigo una parrilla para la barbacoa Consigo comida para la barbacoa Te mostraré dónde está la parrilla Camina conmigo Voy a emborracharme esta noche Te lo aseguro Espero que Ana venga Ah, pero qué lenta, camina Venga, venga, fuera No hay mosquitos Qué raro ¿Sabes qué? ¿Le agradas a Yelena? A todos nosotros Deberías unirte a la moral Estoy bien con libertad, Honron Tal vez crees que solo habla Pero Clara García me recibió cuando yo no tenía nada A nadie No estaría aquí de no ser por ella Eso me recuerda a la maldita parrilla ¿Qué? Fue cuando empezó la moral Moríamos de hambre tras un bello día de lucha Matamos a cien soldados y... Todos los días matan a cien soldados Como sea El punto es que volvimos para celebrar Todos lanzaban carne a la parrilla Y les dije que hicieran lugar para los vegetales Y todos empezaron a burlar de mi veganismo Soy una ebria divertida Pero si me dicen demasiadas veces Come del maldito arroz con puerco, honrón Enloquezco Un poquito Lo tendré en cuenta Bueno, la parrilla tiene que estar en el agua, ¿no? Sí, estaba molesta Mi hermano mayor, Gerardo, vio que me molestaban Y empureció La parrilla ardía como al infierno Pero la tomó con las manos Con la carne aún asándose Y la arrojó al océano Todos querían matarme Gerardo se puso de pie Como lo hace un buen hermano mayor Siempre me apoyó cuando nadie más lo hacía Murió como una semana después de eso Lo extraño mucho Lo siento, honrón Pero seguro le alegra que acabáramos con Benítez Gerardo hubiera querido estar en esta fiesta Solía decir No estamos aquí para sentirnos de la mierda Vinimos a borrar el pasado Y beber por el futuro Y a comer nuestros vegetales, ¿no? Exacto, Dani La parrilla está por allá Cuidado con los tiburones Digo la medusa ¡Espero que hayas grabado eso! ¡No te olvides darle me gusta y suscribirte! Eso A ver, ¿dónde está? Mírala Venga, tengo hambre Y ahora, comida Sígueme Otra que va a ir lento Caminando Este lugar es más chico de lo que recordaba Sí, mira Lenta otra vez Ven Te mostraré dónde encontrar buenas presas Solo debes indicarme la dirección correcta Exacto O mejor, ir corriendo Venga Camina ¿El hermano de Honron? Sí ¿Qué pasó con él? Cuando la moral empezó Honron y Gerardo eran muy temerarios Los dos hicieron destrozos Tomaron un puesto de control Y los arrestaron Quise sobornar a los guardias Para que los liberaran Pero Solo podían sacar a uno Y debía elegir Mi corazón decía Elige a Gerardo Pero Honron es la mejor guerrillera que tenemos ¿Elegiste a Honron sobre tu novio? Sí Tenía un plan para el día siguiente Íbamos a rescatarlo Pero Benítez ejecutó a todos los presioneros como castigo por la liberación de Honron Ella no lo sabe A Gerardo Lo colgaron en el fuerte Pinga Pienso en mi elección de ese día Y la verdad es que Si tuviera que repetirla Elegiría a Honron Es lo correcto Eso es lo que Bueno Ya sabes Solo una persona es responsable de la muerte de Gerardo Y ese es Castillo Gracias Dani Pero nací con el don de detectar mentiras En la revolución Todos somos culpables Solo que unos más que otros Creo que libertad tiene un poco más de fe en la humanidad Y es por Que pasa algo Eh Y es por eso que nunca me uniré Mira Hay cocodrilos y peces de este lado de la isla Tomo un par de zanahorias para la conejita Honron De acuerdo Yelena Necesito un minuto a solas Hacía mucho que no estaba aquí Vale Es de que hay cocodrilos A ver ¿Dónde están? Ahí Hay que tener cuidado Solo necesito un par más No debería Será mejor que ponga esto en la parrilla Quisiera que Gerardo descubriera Que se quedan inmaneciendo Iba a dejarla muerta Yo también No puedo creer que acabamos con... Bien ¿Cómo se quedan inmaneciendo? ¿Qué? No dejes que te quiten la alegría ¿Qué ya mañana es otro día? Este pan, ¿qué? ¿Qué? ¡Aquí enoce? ¡Dani! ¡Tienes que encender los fuegos artificiales! ¡Apúrate! ¡Tienes que encenderlos! ¡Clara lo dijo! ¡Es una orden, Dani! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Dani! ¡Dani! ¡Qué hermosa vista! ¡Viva la moral! ¡Viva libertad! ¡Esto es asombroso! Otra vez borracho. Y con resaca ahora. ¡Los aplasta! ¡Aplasta los cangrejos y los pisa! ¡Se acabó el descanso, Dani! ¡No me digas! ¿Me abandonaron? ¡Tú te encargaste de sacarnos de nuestra isla! Entonces, ¿no recuerdo eso? ¡Ese es el menor de nuestros problemas! ¡Tengo terribles noticias! ¡Nuestra base estuvo en riesgo anoche! ¡Ah, repinga! ¡Qué tan jodidos estamos! Los camaleones de Gilberto nos avisaron con tiempo. Pudimos retirar todo antes de que los soldados asaltaran el lugar. Ya no regreses ahí. ¿En dónde se instalarán? En el Gran Hotel Caballero, gracias a ti. Visítanos pronto. Maquill y Castillo ya están reforzando sus operaciones de producción de veneno en la joya. De acuerdo. Vale, ahora están en el hotel. Pero no hay viaje rápido directamente al hotel. Eso no me gusta. El sitio más cercano es este punto de control. En el IVA En el IVA ¿Qué tal? Te volá. Eh, hola. Benítez recibió su merecido, ¿no? Y es hora de que escuchemos a la verdadera Yara de una vez por todas. La Biblia el inmortal hasta que se saque el malecón 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 por eso, porque así no funciona aquí lo que vale es estar en zona no es tan difícil, en si razona ahora toma, 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 toma otra vez que te dejo con la mano hola, que bola ¿cómo crees que responda ahora el presidente? vale, ¿y ahora dónde está esta gente? arriba oye, tigre ¿cuántas dominadas puedes hacer? depende ¿de qué? ¿de si tomaste o no tus píldoras de glucosamina? vaya anuncio las industrias McKay invierten 100 millones en la visión del presidente atacamos a McKay él le da dinero a Castillo no, primero mataremos a Castillo McKay no importa sí, ¿a nosotros qué coño nos importa un yankee con traje? él da dinero sin dinero no hay tanques, balas, ni soldados entendido Jelena, Honron, Lorenzo, yo y toda la moral iremos tras Castillo Tani, tú mata a McKay eso no tiene sentido eso, ya me estaba aburriendo a luchar guerrilleros a batear se acerquen aviones cojones aviones, ¿dónde? ah, ahí están eso, carajo los refuerzos vienen por el camino principal les cortaré el paso el camino concentra en tus ataques que cualquier contado se lo use un tanque pero ese tanque está en blanco no debería ser enemigo si está en blanco ¡está fuerte! ¡está fuerte! ¡está fuerte! ¡está fuerte! Vale, a ver si lo puedo desactivar ¡Hay un tanque en la colina! ¡Yo me encargo! ¡Maldita sea! ¡Vamos, ¡ahordé! ¡Despídanse del tanque, idiotas! ¡Acaba con las tropas que vienen por la cascada! ¡Oh, claro que sí! ¡No tengo más sobre la cascada! ¡No, no, no! ¡Mire! ¡Gracias! Me he dejado alguno atrás pero no sé dónde estamos ¡No! ¡Ese no! ¡Están llegando más tropas por la cascada! ¿Estos cingados nunca se rinden? ¡Ven! 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 ¡Pues siguen su hotel! ¡Hijos de puta! ¡Este es nuestro! ¡Necesito que todos regresen! ¡Vuelve el vestido a lo principal del edificio! ¿Entendido? ¡No se hagan cualquier año! ¡Ríndete! ¡Regresa a mi posición! ¡El vestíbulo principal del edificio necesita tu ayuda! ¡Ya voy! ¡Dani! ¡Vienen por el patio! ¡Coño! ¡Debemos replegarnos! ¡Nos vemos en el vestíbulo principal del edificio! ¡Voy para allá! ¡Ha estudiado por todas las partes, coño! ¡Era en la luta el sol! ¿Pero eso qué significa? ¡Que vamos a oír! ¡Necesito que todos regresen! ¡Vuelve el último vestíbulo principal del edificio! ¡Entendido! ¡Ahí viene un helicóptero! ¡Por supuesto! ¡No! ¡Era con su aéreo! ¡Bueno, no sé a lo que se refiere con el vestíbulo principal! ¡No me queda solo el helicóptero nada más! ¡Era con su aéreo! ¡No creo! ¡No creo que se es posible! ¡Voy e lo tenemos! ¡Era con su aéreo! ¡Se acerca un helicóptero! ¡Entendido, tigre! No tengo tantos misiles. ¡Ay, menos si los mal gasto! A ver, había ametralladora en el tejado, me parece. No, destruida. Vale, tengo dos misiles. Y hay dos helicópteros encima. Ah, mira, 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 aquí. ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Eso es todo, Castillo! Listo. Yelena, ¿qué pasa? Era Gilberto. El ataque no fue para tomar el fuerte. Fue para atraparnos adentro. ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Debemos irnos! ¡Corre, Dani! ¡Ese maldito veneno está por todas partes! ¡No veo la mierda! ¡Lárgate de ahí ahora mismo! ¡Dani! ¡Yo! ¡Honron! 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 ¡Venga! El arma está prohibida. No está prohibida. ¿Y ahora qué? ¡Volveo! ¡Dani, sal de ahí! ¡El veneno te matará! No, el tanque no va a poder llegar hasta ahí Bueno, aquí hay un camino A lo mejor Yelena, ¿cuántos perdimos? ¿Dónde está Hon Ron? Dani, solo, solo ve a la cumbre, patriotas No, 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 no No es hora de decirte lo dije Vine a despedirme de una vieja amistad En el 67, no llorábamos a los muertos La muerte era gloriosa Éramos tontos Castillo y Mackey cruzaron una línea hoy Otros morirán y nadie está a salvo Ni una antigua leyenda Ni una nueva Ni la líder del este Ni el puño de la revolución Tenemos que detener A Castillo y a ese yanqui ¿Tenemos? Parece que necesitan un poco de suerte Bueno Parece que ahora se nos han unido todos Aunque hemos perdido a uno No No Debemos acabar con la producción de veneno Tengo un plan No quiero oír ni una palabra Sobre cómo Libertad y la maldita Clara García Podrían habernos ayudado No digo que tú lo dirías Solo... Mira, Honrón y el Tigre ya no están Dejemos las lágrimas para después de la guerra Hay que separar los sentimientos y avanzar Este yankee cabrón de McKay y sus negocios son nuestro objetivo principal Necesito conocer mejor su operación para organizar nuestros ataques Acaba con los inhibidores de señal Están bloqueando todas las transferencias inalámbricas de datos en la joya Si destruyes un par de ellos, tendré conexión con el paquete que te daré Coloca eso en cualquier computadora del edificio de McKay Y así podré ingresar a su red Descubriremos los puntos débiles de ese chanqui y dejaremos de rodillas al infeliz Vale, vamos allá Te envía el teléfono una foto de los inhibidores Parece que están en cuatro puntos distintos Vale, ¿qué hace? Eso no era lo que quería hacer Vale, o están todos juntos No Bueno Viaje rápido Desde aquí Oye Oye Hola Hola Voy a matar a Castillo y a McKay Ojo por ojo Exacto Exacto Aunque no te llamé para conocer tu nivel de enojo Está muy, muy alto Apuesto a que sí, cariño Quería que supieras que estoy en el nuevo cuartel de la Moral en el Molino Cardoso Ven a verme cuando puedas Claro que sí, Gilberto Ah, y otra cosa Ya no necesitamos a un encargado de la puerta Así que Alfredo está buscando aventuras ¿Crees que podría ser útil en libertad? Claro Envíalo con Benito Podría serle útil ¡Ah! ¡Hey! Te chocó con la roca Vale, la carretera estaba por aquí Sí Pero Esto no me va a servir Esta sí Ahí está el oficial a cargo Es hora de dar un paseo Venga, fuera No muevas el asiento Así me gusta tenerlo Gracias Y metiendo pasaje a lo desconocido Exprimiendo Con renglones hasta que lloren perso Para que no soltos muy de fucha Y repitan conmigo No, no, no No hay competencia Mucha diferencia Las estaciones me jugan Vale, está arriba Va a ser más fácil Ir por aquí ¿Qué hay? No, no, no No, no 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 Una mina Muy bien Con cuidado A ver A ver ¿Por qué no la desmonta? Ahora Desplieganse Vale Vale Y esto es lo que hay que destruir Destruir no Entonces lo que hay que hacer Es hackearlo De alguna manera O desactivarlo Pero no destruirlo Entonces Vale ¿Cómo subimos? Oye Hay fenómenes por aquí Mierda Ve a revisar Vale Eso sí vale Pero lanzarle un misil Eso no funciona Destruí un inhibidor Bien Pero si avanzas ahora Mi velocidad de descarga Será muy lenta Y apuesto que el edificio De McKay Estará abarrotado De soldados Sí Te recomiendo Que derribes más inhibidores O que te prepares Para pelear Aquí hay otro Un machete y el de cuello Y elena Estoy en el edificio De McKay El lugar está lleno De gente leal A Castillo Tú decides Cómo quieres lidiar Con esa gente Podrías Bueno Dice que Podría destruir Otros sitios Otros inhibidores Pero no me marca Ninguno Y en la foto A veces es bueno Llamar la atención A no ser que estén Todos por la misma zona Probando una parte Del edificio Así que si ves la construcción Es probable que ahí Haya menos gente Gracias por el consejo Pero bueno Da igual Ya que estoy aquí Voy a seguir Un edificio turbio Para negocios turbios Eso no es un soldado Oh sí 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 que lo son Ve a revisar Ahora Cierra ¿Qué co... ¡Venga! 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 Podo nueva Pues no Nuevas no son ¡Venga! 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 No vi ninguna alarma, pero sí que había. Y ahora está lleno de soldados. Aquí tiene que estar el ordenador. Bueno, pero hay una llave. ¡No! ¡Voy a atacar! 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 Vale, tengo que encontrar el sitio que abre la llave. ¡Cúbranme! ¿Esto? ¡Muévete! ¡Dale! No. ¡Selta! 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 ¡Voy a atacar! ¡Vamos, son pacientes! ¡Decibido! ¡No te ganes! ¡Vamos! Pues nada, está difícil, no es. ¡Cóbrame! ¡Vamos! Ahí está el ordenador. ¿Y de qué sirve la llave? ¡Aquí, aquí! Vale, hackeé el ordenador del segundo piso y del primer piso. Este es el primer piso, vale. Ya me conecté a una computadora. ¡Vamos a la descarga! ¡No! ¡No te muevas, mi hija! ¡Dios mío! Estoy revisando los números de los archivos. ¿Contraste algo? Digamos que nadie le enseñó a maquillador rara el historial del navegador. ¿Qué espera? ¡Ahí! ¡No! 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 A ver, el ordenador estaba aquí. Yelena, ya me conecté a una computadora. ¿Ya comenzó la descarga? ¡Ah! Estoy revisando algunos de los archivos. ¿Encontraste algo? Digamos que nadie le enseñó a maquillador rara el historial del navegador. ¡Espera! ¡Coño! Con esta computadora puedo acceder a más archivos y... ¿Al edificio? ¿Y eso de qué me servirá? Yo... Falté a mis clases de computación. No me digas. Lo reviso. ¿Dani? Tengo el horario de la oficina. Dice que McKay podría tener una computadora. Lo usaré los dedos. No te alejes demasiado del paquete. Seguirá por medio de tu teléfono. Muy bien. ¡Suelta el arma! ¡Ya vieron los talles! ¡Cóbreme! ¡En dormido! ¡Desaparello, los ides! ¡Cóbreme! ¿Para dónde tengo que ir eso? ¡Me voy a descojonar! ¡Perdimos a Delgado! ¡Achá, a Delgado! ¡Adiós, más grande! ¡Adiós, más grande! ¡Prófilo! ¡Préjate! ¿Qué es? ¿Otra vez el tropeador? Fuera de rango. Perdí la señal. Voy a regresar. ¡Siga disparando! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Déjame morir! ¡Ah, me van a disparar! Vale, es que son los soldados los que detienen la descarga. Hay que ir subiendo y bajando. Y activando... ...el hacking hasta que llegue al 100%. ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡¡Uno! No te alejes demasiado de esta gente! Se conecta por medio de tu teléfono. Muy bien. ¡No se levanten! ¡Vamos! ¡No! Vale, ahora solo tengo que proteger esta Y sobrevivo Por favor Venga, 85, 86, venga, venga Me cubro Te atraparé, no lo duden ¡Aran, venido! ¡Aran, saldo! ¡Mueven! ¡Aréjate de esto! Bien, hay una computadora conectada en la sala de conferencias Otro ordenador Ve y ayúdame a conectarme ¿Puedes bloquear el paso para que los soldados no entren? ¿Cómo digas a mí? ¡Aran, saldo! Vale, ya no quedan más soldados Y parece que no van a venir más Lo perdí Dale, dale, vamos Hola ¿Cómo te va, mochila? Pues, ¿cómo crees, Yankee de mierda? Ah, ah, canadiense de mierda, de hecho Somos como los estadounidenses Solo que pedimos perdón al atacar ¿Qué haces? Mataste a mis amigos Así que es hora de pagar Y dime ¿Cuando murieron se les salió el cerebro por las orejas? No, no, ¿sabes qué? No me digas Lo veré cuando mi pequeña idiota se duerma Por cierto, gran trabajo con Benítez Me hiciste un favor enorme Estaba con Castillo Y vi el video donde la colgaron como bestias En serio, lo tengo justo aquí En mi teléfono Estaba... Estaba furioso Bien, sigues tú Bueno, te diré algo Tu país tiene siete años de atraso Si dejas que Castillo y yo hagamos lo nuestro Tu gente daría un salto del tercer al primer mundo ¿Tu gente? Uf, se siente el aprecio Santo cielo, ¿no lo ves? No eres el primero Yara no es mi primera cloaca No es personal Solo es tu turno Así que... Prepárate porque invité a unos hombres muy divertidos Que te acompañarán Suena bien ¿Qué es eso? Lo necesario para destruir todo lo que tenga tu nombre ¿Fallo de seguridad? Nos vemos pronto, McKay ¡Maldito desgraciado! ¡Ni lo sueñes, animal! ¡Dani, ya tengo la información! ¡Sal de ahí! ¡Allá voy! ¡Oh, eso es genial! Podré ver cómo mueres ¿Aseguro no tienes nada? No me quedan balas Sería guardada en muchas nubes y servidores privados Y sé cómo desaparecerlos A mis servidores O a lo que sea Por cierto, tengo las nubes más seguras del mundo ¿Sabes qué es lo mejor de las nubes? ¡No! ¡Sólo es tu turno! ¡No! Listo, ya no más Menos los que están dentro de los coches Entonces, en este En este jeep Tiene que haber otro Dirás que te encontré yo a ti Vale, ¿y ahora dónde tengo que ir? No, no me marca ningún sitio Por ahora Hijo de puta Pero bueno Conseguí más información Sobre la operación del veneno de Maquill y Castillo ¿Y ahora qué haremos? Según sus archivos El sistema de tuberías y la planta Son de gran importancia Maquill les dedica una gran parte De su seguridad y recursos Pues vamos a jodernos ¿Con cuál empezamos? Tú decides Grúzcame la maderera Valera O ve con Loki y Mama El Molino Cardoso Hijo de puta Pero bueno Conseguí más información Sobre la operación del veneno de Maquill y Castillo ¿Y ahora qué haremos? Según sus archivos El sistema de tuberías y la planta Son de gran importancia Maquill les dedica una gran parte De su seguridad y recursos Con inmensa idolatría Formando un... Ahí tenemos Elena ¿Debo eliminar los demás inhibidores? Sí Cuantos más jodas Más rápida será mi velocidad de descarga Con una descarga más rápida ¿Podrás ver más series? No Con una descarga más rápida Podré ayudarte con cualquier operación Que requiera hackeos Muy bien Y además Podré ver más series Lo sabía Veré que puedo hacer Ah, por allí Para acabar con los demás inhibidores Sintiéndote todo ¡Hala! Música verdadera Para hallar a los verdaderos Solo él No me van a dejar en paz ¡Hala! 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 Reconozco que no tuve inteligencia En darte mi cariño Más medido Es una causa De tu indiferencia Y el tanto desamor Para conmigo Creía hacerte feliz ¡Hala! 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 Tiena actividad Escucha esto. Hola. Hola. Carajo. 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 Muy bien. Le diré al equipo que va a ser en camino. Hey, hey, se mueve solo ahora ¿Dónde va? A ver, tenía un inhibidor al lado y no es capaz de destruirlo Tengo que ser yo el que lo destruya ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, por ahí ¿Dónde va? 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 ¡Vamos! 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 ¡Aní, busque el interruptor del control manual y accionalo! Lo tengo delante. ¿Y me podré ir? ¡Sí! ¡Sale ahí! ¡Sí! Me la dejo encerrado. ¡Prépinga! ¡El edificio se está llenando de ese veneno! ¡Coño! Si te rescato, perderé a 20 o 30 como mínimo. No puedo. ¡Charajo! Busca una salida, Dani. Busca una salida. ¿Por ahí? No. ¡Aquí estoy! Vale, me van a ayudar. ¡Saltamos de aquí! No puedo pasar. Solo puedo salir por aquí. ¡Dani! ¿Estás bien? Más o menos. ¡Puedo pasar! ¡Esto es la salida! ¡Muy bien! ¡Mochila! ¡Mochila! ¡Oh, cielos! Pensé que habías muerto. Esto ha sido todo un espectáculo. En serio. Ahora, si me disculpas, llamaré a mi guantón para que traiga más soldados, porque ustedes, los guerrilleros, están comenzando a hartarme. Son allá arriba, ¿no? ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Dos helicópteros! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora solo uno! ¡No bajó por las escaleras! Tengo misiles y estoy a punto de morir. ¿Puedo ir a encontrar más misiles? ¡Ah, tengo uno! ¡¿En serio?! ¡Maldita sea! ¡No bajó! ¡Ah! ¡Le queda poquito! Pero no creo que esto sirva de nada. No le hace nada Vale, algún sitio por aquí que haya Munición, sobre todo que haya algún misil O que en el tejado haya ametralladora Tampoco Alguien corriendo a lo mejor, simplemente Pero los demás se han quedado dentro, no pueden escapar Vale, servirá la ametralladora de este equipo Sigue sube ¡Venga el blanco! ¡Venga el blanco! Vale, podemos escapar ¡Venga el blanco! ¡Listo, ahora sí! ¡Venga el blanco! Hiciste lo que tenías que hacer Cuando se trata de sacrificar a uno contra muchos Si te hace sentir un poco mejor Clara habría hecho lo mismo Son más parecidas de lo que crees Para cambiar el tema ¿Qué opinas sobre el hecho de que le arrebatemos a Castillo la posibilidad de fabricar más armas químicas? Es un golpe duro para el régimen O sea que ya no podrán crear más de esas bombas Que se lanzaron en el hotel Todo lo que queda es lo que se ubicaron antes Siempre hay otro objetivo Pero si no te importa Disfrutaré seguir con vida por un momento Necesión quirúrgica Es lo que me queda Verdadera música para verdaderos yaralos Solo en Radio Verdad Suelta esa arma ahora Te debo mi vida Como digas A ver qué quiere Cuando era niña El aire olía como el mar Pero después llegaron las empresas extranjeras Y contaminaron todo Las expulsamos en el 67 Durante décadas Respiramos el aire puro Luego Spinoza Comenzó a vender nuestras industrias Después llegó Anton Y le abrió la puerta a ese Yankee McKay Su operación produce el veneno necesario para el vivido Y esa tubería es una parte vital Para ese tratamiento contra el cáncer Lorenzo me mostró las fotografías Las que tomaste de su investigación Es horrible Yelena y yo hicimos un plan Para paralizar la producción De la droga milagrosa de Castillo Piensa que la planta química principal De ese Yankee Es el corazón Y todas estas tuberías son las arterias Corta las arterias Y el corazón comenzará a fallar Sigue las tuberías, Dani Si destruyes las subestaciones Provocarás una sobrecarga de presión en la planta Después de eso Yelena podrá ingresar a sus computadoras Y así pondremos final a operación del veneno de McKay Es una gran misión Y no estás solo Otras nuevas ¿Y a dónde hay que ir? Debo seguir la canalización que recorre Cueva Dorada Cueva Dorada está aquí Ajá Yo creo que empieza por aquí Y hay que seguir toda la canalización esta, creo Ahí están las tuberías ¡Suscríbete al canal! Dani, busca los paneles de control Con ellos podrás sobrecargar los hilos del veneno O podría destruir los abalazos Un guerrillero siempre es preciso Si trabajas mal, harás que maten a más Solo con bajar una palanca Y destruyes todo Es hora de que usemos lo que tenemos aquí con este dinero Y que el resto del mundo pague por él Al mayor precio Y mi proyecto es tomar el este Y decorarlo al máximo A hacer un estocete Y con más Suceso de allá Yo creo que ya está, ¿no? Sí Muy bien Primera subestación derribada ¿Sabes? Yo solía cubrir al tigre cuando estaba en el campo Bueno, me alegra que ahora me cubras a mí Vale, primera subestación Pero hay que destruirlas todas Porque hay un montón Hay ocho Un poco Dijo que lo mataron en combate ¿Por qué? Me recuerdas al lobo Clara es la política Pero tú eres el verdadero guerrillero Como él El lobo solitario No me gusta preocuparme por los demás Pierdo tiempo Pero cuando el lobo solitario atrapa a su gran presa No le gusta compartir la recompensa Ten cuidado, Danny ¿Por qué me cuentas esto? Hola Hola Venga ¿Por qué me cuentas esto? Esta está mejor protegida ¿Qué? Aquí hay otro Y aquí hay otro ¿Qué? Oh, lo siento Vale, y ahora las palancas O no hay En este caso a lo mejor no hay ¿Qué? ¡Ala! 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 ¡Ah! Vale, mira a mí que aquí no hay palanca. ¡Hala! Sí que aguanta, ¿eh? Una arteria menos. Sigue con el procedimiento. Debí ser cirujano. Yo no diría lo mismo. Dani, quiero disculparme por cómo te traté cuando te conocí. Me equivoqué contigo. No tienes que disculparte. Ya he visto suficiente sangre en mi vida. Y bastantes guerrilleros que disfrutan al derramarla. Cuando apareciste, parecía que solo traerías problemas. Pero el tigre supo desde el inicio que eras un verdadero guerrillero. Me dijo que si alguien podría salvar a Yara, serías tú. Creí que debías saberlo. Serías muy útil en libertad, Loki. Clara podría aprender mucho de ti. Libertad, la moral... Son solo clubes, Dani. Yo lucho por Yara y por nadie más. ¡Esconde! ¡Qué puta! ¡Abre! ¿Qué fue eso? ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrar a quien ha hecho esto! ¡Coño! ¡Aquí sí que hay palanca! ¡Aquí sí que hay palanca! ¡Ay, tío! ¡Aquí sí que hay palanca! ¡Aquí sí que hay palanca! ¡Fuérfate! ¡Fuérfate! ¡Buen día! Aquí hay otra ¡Ahí viene! ¿Qué? ¡Eh, ya está! ¿De dónde sales tú? Y aquí hay otra, yo creo que... Tres ¡Maldita serie! Solo falta una, Dani ¡Recibido! Vale, al menos dos son ocho Dani, nunca he contado esto ¿Qué? No, por ahí he venido ¡De pinga! En el 67, ellos lideraron el último ataque juntos Pero Lobo quería a Yara para él Cuando tomaron esperanza Su plan fue matar a Santos Lobo habría arruinado todo por lo que luchamos En lugar de traer la paz Habría iniciado una guerra civil Era un traidor, Dani No le dio otra opción al tigre No cualquier Yara no puede saber esto ¿Por qué estás contándome esto? Porque me recuerdas a Lobo Puede que ahora seas un héroe Y que pienses que nunca traicionarás a Yara Pero una vez en la cima El poder te cambia Vale, ¿y cuál es la siguiente? ¿Aquí? ¿O aquí? Aquí puede subestación Tres Seis No, es aquí No me interesa gobernar Yara, Loki Solo recuerda que no dudaré en jalar el gatillo si debo hacerlo Así como el tigre Él era la verdadera leyenda del 67 Y jamás se perdonó por eso No, 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 no. Viene ahora un médico y me dico ¡Suscríbete! 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 ¡Allí, allí! Quedan al menos dos. ¡Por favor! ¡Quédate en volar hasta las 6 a.m. Si necesitas atención inmediata, llama a los servicios de urgencia! Vale, y ahora a ver... ¿Este que utiliza? ¿Palancas? ¿O tengo que destruirlo con bombas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene tres palancas aquí! ¡Puede! 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 ¡Dani! Hiciste un gran trabajo con esas subestaciones. Ya ingresé a su sistema Y gracias a que sobrecargaste la presión de la cuenca en la planta, ahora puedo hacer esto. ¿Hacer qué, Yelena? ¿Por qué? Carajo. Loki, ¿escuchaste eso? Todos en Yara lo escuchamos. Es hora de la fase dos. Ve a la planta. Solo sigue el humo. Hasta ahí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vale, prefiero dar toda la vuelta porque nadando este tío es muy lento Está muerto el cocodrilo Todo está muerto Cualquier bicho que beba este agua se muere Bueno, a lo mejor es por las explosiones también Loki, ya estoy en la planta Todos están cagados del susto Gracias a ti Ahora los ingenieros intentan reparar las cuencas de los químicos Encuentra la sala de control, Dani Yelena espera que la conectes a las computadoras Cuando ingresemos... Será como un infarto Entendido No me gusta como se ve este lugar Vale, a ver, esto de aquí es una alarma ¡Las subestaciones están en peligro! ¡Repito! ¡Las subestaciones están en peligro! ¡Eviten que esas cuencas se sobrecarguen de nuevo! ¡Si estallan otra vez, estamos jodidos! No ¡Controlen la presión! ¡Guardias, alerta! ¡Sabotaje en curso! ¿Cómo desactivo esa alarma? Elena, soy Dani Ya estás conectada Haz lo tuyo ¡Muy bien! ¡Hacamos en este vaso! ¿Cuál es el estado de esas cuencas? Yelena, ¿podrías acelerar las cosas? Hackear es un arte, Dani No me apresures ¡Guardias, cuidado con los guerrilleros! ¡Guardias, cuidado con los guerrilleros! ¡Accionalos! ¡Y boom! Así es Pero pasará cierto tiempo entre la activación de los interruptores y las explosiones Así que asegúrate de que nadie los toque ¡Cúbrate! ¡Ale, ale! ¡Pero son mucho! ¡Venga, cuidado! ¡Esto es peligroso! Advertencia Se detectaron niveles de presión críticos ¡Pero son mucho! ¡Hora de moverse! ¡Vamos! Advertencia. Advertencia. Vale, uno ha explotado. Lo logramos. Faltan tres cuencas más. Música para mis oídos. Soy el señor McKay. ¿Quién carajo está acá? Advencia. Se detectaron y cándenme pronto. Necesito saber qué diablos está pasando. Dos. Segundo. Danny, pronto tendrás compañía. Se acercan los refuerzos. ¡Genial! ¡Anda, vándorra! Necesito una actualización de inmediato. ¡La quiero ahora! ¡Yo les pago sus malditos sueldos! ¡Soy el señor McKay! ¡Cambio de posición! ¡Fírmelo! Danny, alguien movió el interruptor de una de las cuencas. Vale. Manda pinga esto. Advertencia. Se detectaron y merecen. Ay, 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 ay. ¿De dónde me están disparando? ¿Por qué nadie me ha llamado? ¡Háblenme ahora! ¡Los echaré a la puta calle! ¡Vale! ¡Vale! Voy a tener que esperar a que estalle uno a uno. ¡Vale! ¡Falta uno! hay enemigos en el aire. . ¡Fuiste tú, mochila! ¡Seguro que sí! ¡Es tu fin, tu fin! ¿Escuchaste, mochila? ¡Finito! ¡Listo! Están los cuatro. ¿Y ahora qué? Ya casi terminamos. Ahora debes destruir algo llamado. Os no metí el flujo descendente de ultrafiltración reactiva al toxifio. Venga, ya eso no existe. Los dos. ¿Qué pinga es eso? Está en el almacén. Lo abrí para que Loki entrara. Ya debe estar ahí. Ya voy en camino. ¡Listo! 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 ¡Vámonos a los primeros ejércitos! ¡Vá a primeros auxilios! ¡Vengan ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos a los primeros ejércitos de esa cosa! Vale, ¿de dónde está lo que tengo que destruir? ¡Esto! ¡Vámonos a los primeros ejércitos! ¡Vámonos! ¡Ya nos tienen puestos! ¡Más vale que estén ocupados arreglando esto! ¡Si esos malditos de libertad están detrás de esto! ¡Quiero que limpien el suelo con ellos! ¡No te exigas! ¡No te exigas! ¡Nos tenemos preparados! ¡Sí, ¡no te exigas! 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 ¡Inútiles de mierda! ¡Les voy a quitar el seguro médico y dental! ¡Para que se mueran asfixiados por ese veneno! ¡No te exigas! Vale, 40%. ¡Nunca nos rendiremos! 31, este otro. ¡Cuidado! ¡Es venosa! ¡Ez que te quedará sin nada! ¡Tú y tu país estarás en pancarrota! ¡Tú y tus pocosos amigos mochila! ¡No! 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 aquí hay otro y el de arriba es otro y creo que este es el último no, queda otro más he matado a uno de los míos cuando se les acabe el veneno ya no habrá más fármaco milagroso Dani, no vas a creerlo pero antes de atacar a McKay en el puerto recibí una petición especial de Clara y tiene un buen punto no lo vi venir es nuestra oportunidad de hacer algo más grande si ahora destruimos las reservas de combustible de Castillo en el este su ejército ya no podrá moverse por toda la isla eso suena muy bien acaba con los enormes tanques rojos que están en la joya nuestros guerrilleros te ayudarán ya les envié fotos de los objetivos gracias comadre vale, voy a ir aquí y empezaré desde el sur hola ey, que volá ey, que volá ey, que pasa en el sur y ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que tengo que encontrar. ¿Tú bien? Con cuidado. ¿Por qué no corren con Castillo? ¡Enfriételo! ¿Por qué no corren con Castillo? ¡Dale! ¡Dale! ¡Enfriételo! ¡Now vejate esa maldita cosa explota en mi brazo! ¡Dale! ¡No, no! ¡Vamos! Bueno, luego me lo cargo con un misil, pero primero quitarlo a guardia. ¿Dónde está? Sé que está aquí. Uh, me han rodeado, me han rodeado. ¿Quién falta? Ve ese, pero falta más. Falta alguien más. Ah, ahí estás. No corra. Vale, listo. Voy a intentar usar esta ametralladora. Ah, queda más gente. No se, no se acaban. Creo que no se puede limpiar. ¡Fuera, caramba! Este es mi último intento de hacer que te unas al plan de Castillo, ¿sí? Oye, la vida en este país es dura. Es un lugar violento. La muerte hace... Es pobre, todos son pobres, todos toman decisiones difíciles o mortales. ¿Qué pasaría si te digo que la isla podría mejorar? ¿Estás leyendo uno de los discursos de Castillo? No, lo digo en serio. Mis abuelos tuvieron una vida dura. Dejaron un país para irse a otro y así hacer algo por sí mismos. Le heredaron su riqueza a la siguiente generación, mis padres. Ellos siguieron adelante y me dieron su riqueza. ¿Quieres que me vaya del país? Bueno, eso resolvería mis problemas inmediatos, pero no, no. Puedes quedarte en Yara, pero Castillo quiere cambiar la isla. Es cierto, hablo diario con él. Quiere un cambio rápido como tú. A veces es mejor nadar con la corriente en lugar de en contra. ¿Hay más sitio aquí? ¿Qué es lo que acepte los arrestos? ¿Y el sistema de parias? ¿Y las ejecuciones? Todos los países modernos de la historia tienen un pasado oscuro. La única diferencia es que ahora pueden filmarlo y transmitirlo para que el resto del mundo se enoje. Hasta Canadá, mi país tiene el suyo. Mira lo que hicieron con los nativos y con la fracturación hidráulica, santo cielo. Pero nadie es perfecto. Di lo que quieras. No veo nada. Sigue intentando hacerte el rujo y vea dónde te lleva en un par de años. Piensa en lo que te dije. Nani, ya comenzó el asalto al puerto. Es solo de poner fin a la puta invasión de Maquella en nuestra isla. Hagamos que ese yankee pague por lo que nos hizo. Y acabemos con el gobierno de Castillo en el este. Nani, olvida el resto de los tanques de combustible y vea el puerto. ¡Ya voy! ¿En serio? No he terminado. Vale, primero este. Lo que tendría que hacer mejor... Necesito un reporte actual. Vale, lo que tengo que hacer mejor es... No, vale, bájate. Es reparar el coche este porque si no, no va a llegar. Ahora. No, 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 no. No, 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 no No, quiero estar más lejos, quiero empezar por este, y luego las del puerto. Hola. ¿Qué? ¿Estás en el puerto? Sí, de hecho sí. Estoy en mi habitación de pánico. La pánico reforzada. Es rusa y es imposible de abrir. Voy a esperar a los refuerzos de Castillo. Genial. Pienso ir a saludarte. Oye, Mochila, si bien solo podemos hablar sobre la situación, no estaré armado. Pero yo sí. Hay otro detrás. No, 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 no. Ya los tenemos. ¡Granada! Ahora sí. Listo, limpio. Ah, no puedo. Voy a explotar el coche. Corre, corre. Voy a quedar sin vehículo. Y que resisten, ¿eh? Coño, ya no tengo. Tengo que encontrar más misiles. Están acorralados. ¿Por qué pelean? Nosotros ganaremos. ¡Granada al carajo! ¡Se aproxima un helicóptero! Ah, pues no tengo misiles para el helicóptero. ¡Aquí. Ya tengo misiles. ¡Nuestro puerto! ¡Llegando a él! ¡Hoyo a él! ¡No está nada! ¡Coño! ¡Hobrime! ¡En nuestro puerto! ¡Nuestro puerto! ¡Nuestro puerto! ¡Adiós, helicóptero! ¡En nuestro puerto! Listo. Vale, ¿qué más queda? ¿Queda este que está aquí? ¡No se puede hasta que explote! ¡Te estoy viendo! ¡Voy a mover! ¡No perderemos el puerto! ¡No perderemos el puerto! ¡No perderemos! ¡Nuestro puerto! ¿Ese también? ¡Ataquen a su líder! ¡No podemos movernos con ese helicóptero encima de nosotros! ¡Listo! ¡Me enteré de que Malcay se esconde en el almacén de su oficina! ¡Ese hijo de puta es mío! ¡Aquí me caigan dejen que se escapen! ¡Ya! Va a otro helicóptero. ¡Está por allí! ¡Aquí! ¡Dónde están los repos! ¡No vengüen! ¡No vengüen! ¡No vengüen! ¡No vengüen! ¡No lo vengüen! ¡No vengüen! ¡No vengüen! ¡ ¡No vengüen! ¡No vengüen! ¡No vengüen! ¡No vengüen! ¡No vengüen! ¡De una! ¡De un golpe! ¡El blanco! ¡Sí! ¡Fuerra línea de edición! ¡Vamos! ¡Un tanque! Ahora el tanque es mío. ¡Ay, ese no! ¡El almacén! ¡El almacén! ¡Escuché que McKay está ahí! ¡El almacén! ¡El almacén! ¡El almacén! ¡El almacén! ¡El almacén! ¡Está protegiendo a alguien ahí dentro! ¿Vale, en qué almacén en este? Sí, está ahí. Danny, no conozco la política de libertad, pero lo salvo todos en el almacén. ¡En especial cabrones como McKay! ¡No lo olvides! ¡Si perdemos el almacén, perdemos el puerto! ¿Qué tal te va, mochila? Oye, voy tarde, así que... ¡Mierda! ¡Ja, ja, mierda! Treinta segundos para que explotean. ¡Coño! ¿Cuánto dinero... ¡No! ¡No! Y Elena, McKay no estaba ahí. La oficina era una puta trampa. ¡Coño! ¡Está en el barco! Llego mediante un maldito traidor. Si algo sé sobre los invasores extranjeros es que... ...sólo tienen una idea en mente. McKay debe estar en uno de esos barcos. Tal como lo dijiste, Loki. ¡No, no, no! ¡Ando, rápido! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Y Elena, si el yankee estaba en ese barco, ya es hombre muerto. McKay no estaba ahí. Él va en el barco más alejado. ¿Ahora está segura? Me lo informó una seguidora de Gilberto. ¡Makay, se escapa! Ella está en ese barco y tiene contacto visual con el objetivo. Voy para allá. Gilberto estará en la línea. Vale, ¿y ahora dónde? ¡Vale! Tengo que ir yo al barco. Nadie me va a llevar, así que... Hola, cariño. Tengo buenas noticias. Mi camaleón saboteó el motor del barco. Dice que hay un hoyo y que sale algo de humo del casco. Será fácil de encontrar. Tú y tus camaleones son una puta maravilla. Ya sé, pero no les digas, ¿no? ¿Luego voy a tener que pagarles más? ¡Ja! Iré a revisar y me abriré paso a tiros. Vale, a ver cómo se sube aquí. Ah, no tengo que subir. Tengo que destruir el barco. Entendido. Dale. Y eso salta. Ay, no, ese no. Hay que entrar dentro del agujero. Ahora sí, a bordo del carguero Lo logré Cuando encuentres a McKay, hazlo sufrir ¿Por qué siguen luchando? Salgan de aquí, carajo La morada, libertad, lo que sea Los malditos guerrillos claramente ganaron Hola, eso sería una pistola, ¿eh? Aquí hay algunas armas químicas Creo que en el otro barco tenían más ¿Y McKay? No lo veo, revisaré arriba Yo no quiero que me pille por la espalda Hola, ¿qué tal? Sí Uy, aquí hay cámaras Aquí arriba hay que ir Ah, quítense el uniforme y pásense a la duranador Antes de que sea demasiado tarde ¿Quién sabe? Tal vez puedan vivir toda su vida Y nadie sabrá que empezaron en el lado equivocado Aquí no quiero que me pille por la espalda Así que prefiero no dejar a nadie atrás No podrán vencernos No podrán vencernos Vale, ahora hay que ver Ah, se sube por aquí Me va a matar Me va a matar el de lanzallamas Ya verás ¿Por qué tendríamos que proteger a Yankee? ¡Nada! ¡Mierda! ¡Mi pinga! ¿Por qué protéjenme? ¡Es el ping! ¡Está! ¡Va otra vez! ¡No podemos detenerlos! ¡Espíos! ¡Llévalo verde! ¡Espíos! ¡Ah, por fin! ¡Me lo entré encima! ¡Espíos, espalando! ¡Espíos! ¿Por qué tenemos que proteger a Yankee? ¡Espíos! ¡Mogiéndome! ¡Ale, ale, ale! ¡Es Dani Rojas! Vale, aquí Muy bien, Juan Mochila está aquí Dani, la situación cambió No quiero escucharlo, Juan Sí, sí, realmente es un grano en el culo Pero hicimos un trato McKay nos ofrece una tonelada de dinero si lo dejamos ir Dinero de verdad, Dani A Clara no le gustará esto Yo hablaré con Clara Los dos sabemos que la verdadera guerra empezará cuando Castillo muera Y no puedes ganar esa guerra sin dinero, créeme Nos ha ido muy bien con las balas Déjalo en paz y vuelve al puerto Me reuniré contigo ahí Es hora de celebrar, ¡ganamos! Ah, ¿y qué hacemos? Deja en paz a McKay y regresa a la costa Pues no podemos matarlo entonces Estoy seguro de que habrá una piñata preparada para ti Lo estoy pensando O sí puedo matarlo No lo sé No lo voy a hacer Voy a hacer lo que dice el juego Sí, sí se puede matar Pero voy a hacer lo que dice el juego No vaya a ser que... No vaya a ser que acabe mal ¡Merece para siempre, Dani! ¡Yelena! ¿Quieres que crea que McKay se fue y ya? Libertad te merece Y es mejor, vale Pues me he equivocado entonces Deberías decir algo Ya di suficientes discursos Entonces creo que es apropiado que yo diga... Fuiste tu momento, Lorenzo ¡Lucky! Hoy, por primera vez en mi vida Me siento con suerte Cuando miro los ojos de su generación Veo el mismo fuego La misma pasión La misma esperanza que en los de la mía Juntos Tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo ¡Es su turno! Que esta sea la... Vale, bueno La moral Leyendas del 67 Bienvenidos al este, Clara Bienvenidos a Libertad Gracias Pero no La moral puede sola ¿En serio? Ayudaremos a matar a Castillo Pero también vigilaremos a Libertad ¿Quieres que confíe en este abuelo arrugado Para salvar nuestra Yara? No Luchamos Nos seguimos Me gusta su actitud También a mí Te veré en esperanza Dale Vale, la moral y las leyendas Ya está, ya tenemos a todos Ahora solo falta Castillo, nada más Lucho No 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 Gracias por ver el video